Bueno, y en una noticia vinculada a la información con la que partíamos este noticiero, un colegio de Ñuñoa suspendió las clases por el velorio y el funeral de los adolescentes baleados ahí en Santiago en la madrugada de este miércoles. Nicolás Crum nos va a entregar más información, Nico. Hola, Nico. ¿Qué tal, Patio Humberto? Buenas tardes. Sí, un importante contingente policial está reguardando un perímetro acá en la comuna de Ñuñoa, en las cercanías de la Villa Ezequiel González, porque como ustedes bien decían, se está llevando a cabo finalmente el velorio de estos dos menores de edad involucrados en este delito que hemos comentado también y con el cual abríamos este noticiero donde finalmente se le da muerte a estos dos jóvenes quienes habrían protagonizado este delito de robo con intimidación a un conductor de un vehículo que como también ustedes ya pudieron ver a través del informe de nuestro compañero Max Frick finalmente llegó hasta las dependencias del OS9 de Carabineros para poder entregar sus declaraciones y de ahí es más, por supuesto, ver finalmente que en este caso determinará la fiscalía referente a la figura penal de esta persona. Pero en este caso en específico se anunció desde ayer finalmente que se iban a realizar estas ceremonias de estos dos menores que protagonizaron este delito y que por supuesto en este sentido llamó la atención de algunos vecinos para saber si es que finalmente se podía o no generar una situación compleja en este sector y por lo mismo también Carabineros ya desde la mañana del día de hoy empezó a comentar finalmente cuál sería el procedimiento que ellos tendrían en este lugar y también de la mano de eso lo que ustedes mencionaban un colegio que también a través de sus redes anunció la suspensión de sus clases este es un colegio particular de la comuna que tiene un nivel de enseñanza especializado para algunos alumnos y por lo mismo ellos decidieron que eventualmente por lo que podría finalmente configurar este tipo de velorios decidieron finalmente dar la suspensión de las clases el día de hoy y también eventualmente el día de mañana comprender por supuesto que esto se da no de manera paralela ni coordinada con el municipio entendiendo que este no es un colegio municipal y por lo mismo esta determinación es algo que toman ellos de forma particular así todo Carabineros más allá de eso tiene por supuesto este contingente que está desplegado en las cercanías de este sector en la comuna de Ñuñoa para poder generar un resguardo y que todo finalmente se desarrolle con tranquilidad nosotros hemos estado desde temprano también aquí monitoreando la situación y a eso del mediodía finalmente es que llegó la carroza fúnebre directamente desde el servicio médico legal con los restos de estos dos menores de edad que finalmente se les dio muerte en este asalto que aún sigue siendo investigado por el OS9 de Carabineros veamos que señaló la policía uniformada referente al contingente que tienen desplegado en este sector de la comuna de Ñuñoa el día de ayer se produjo un delito de trascendencia sociopolicial en el cual fallecieron dos personas la cual es una materia de investigación por parte de nuestro departamento de S9 y producto de ello y a raíz obviamente de esta situación que tomó conocimiento a través de las redes y los medios de comunicación social Carabineros dispuso servicios preventivos en las inmediaciones donde se va a desarrollar este funeral con el solo propósito de garantizar el orden y la seguridad a todos los ciudadanos que habitan en las inmediaciones de este funeral en algunos lugares hubo lanzamiento de fuegos artificiales y lo que usted señala podría ser una hipótesis que se relacione a este funeral que va a ser el día de hoy y también obviamente tiene relación con el aniversario de este club deportivo Ya, Nicolás, entiendo que primero se había informado que no se iban a suspender las clases pero después se confirma que sí, que consideraban que era necesario tomar esa determinación Solo me queda la duda, eso es porque en el lugar donde se va a realizar el velorio esta sede social queda en el mismo lugar, en el mismo entorno donde está el colegio ¿Cuál es la razón puntual por la que finalmente se toma esta determinación? Claro, efectivamente como yo les mencionaba, esta determinación la toma de forma particular este establecimiento, un colegio que queda muy cerca donde se están llevando acá o finalmente esta ceremonia, este velorio de estos dos menores de edad y por eso también deciden en este caso suspender las clases No así otros colegios que también están cerca de este sector no en un lugar tan cercano finalmente donde se está llevando el velorio pero por eso se toma esta determinación hay otros tres colegios, por ejemplo, que están en las cercanías que decidieron continuar con sus clases y esto porque la noche de ayer se registraron algunas situaciones acá en la comuna de Ñuñoa referente al uso de fuegos artificiales y todavía es algo que se tiene que finalmente confirmar no se puede atribuir directamente a esta situación del velorio de estos dos jóvenes puesto que ayer también estaba en contexto el aniversario del Club Universidad de Chile que es algo que también señala en este caso carabineros que no pueden atribuir finalmente estos fuegos de artificios a algo que sea conmemorativo para estos dos jóvenes sino que es algo que puede ser perfectamente vinculado al tema del aniversario de este club deportivo pero así todo y pensando en eso mismo en lo que eventualmente podría ocurrir este colegio en forma particular decide suspender sus clases es un colegio que tiene educación especializada para algunos alumnos y por lo mismo entendiendo que se podrían generar situaciones donde habría quizás ruidos molestos todo otro tipo de situaciones complejas en este sector deciden finalmente suspender las clases y por lo mismo es ese colegio en particular el que hoy el día de hoy no continúa con sus actividades no así otros colegios que están en el entorno que como les decíamos finalmente decidieron continuar con las actividades regulares puesto que como les decíamos carabineros ya generó un perímetro en este sector en la Villa Ezequiel González se le consultó por esto durante la mañana al subsecretario del Interior Manuel Monsalve respecto de estos velorios considerados de alto riesgo y también donde muchas veces desencadenan suspensión de clases algo que por supuesto es criticado pero veamos finalmente lo que señaló en este caso el subsecretario entendemos la alarma que se produce pero la alarma también va acompañada de una decisión del Estado de garantizar el orden público y eso se ha garantizado en hechos de esta naturaleza también es cierto que queremos también mejorar esos protocolos porque hay un protocolo de actuación y también queremos mejorar esos protocolos para que no ocurra para que no ocurra la eventualidad de la suspensión de clases que se produce a pesar de que Carabineros había tomado contacto y había conversado personal de Carabineros directamente de integración comunitaria de Carabineros había conversado directamente con cada uno de los responsables de los cuatro establecimientos educacionales que estaban cerca de este eventual funeral de alto riesgo Ahora, es interesante el análisis de lo que dice el subsecretario porque si bien Carabineros había conversado efectivamente con cada uno de los establecimientos de acuerdo a una publicación a través de las redes sociales de la Fundación San Nectario que es este colegio que decidió suspender las clases a pesar de que Carabineros les habría dicho que iba a haber personal a disposición para resguardar el proceso ellos fueron los que recomendaron la suspensión no solo para hoy sino que también para mañana por seguridad de todos porque pueden vivirse momentos de inseguridad Nicolás Claro, efectivamente Humberto lo que tú bien señalas es este colegio la Fundación San Nectario quienes deciden finalmente suspender las actividades porque están muy cerca del mismo pasaje donde se va a llevar a cabo este velorio ellos lo comunicaron a través de sus redes y donde nosotros también podríamos inferir que producto de los alumnos que ellos tienen dentro de su plan podría generarse una situación bastante compleja para ellos entendiendo que muchas veces estos velorios revisten una situación donde se ven lamentablemente situaciones difíciles donde se ocupan fuegos artificiales donde hay percutaciones también de otros elementos explosivos entonces todo eso afecta directamente por supuesto al normal curso de las clases de estos alumnos pero así todo pese a que como tú bien decías Humberto Carabineros ya había señalado los establecimientos de la comuna que iban a tener un importante despliegue para poder resguardar obviamente la seguridad del entorno así todo de manera particular ellos deciden finalmente suspender estas clases como les decíamos no podemos todavía atribuir que por ejemplo los fuegos artificiales que se escucharon y que se sintieron ayer acá en este sector sean directamente relacionados a este velorio porque está también el aniversario del Club Universidad de Chile como contexto pero es una situación que evidentemente requiere de un contingente policial que esté reguardando la zona y por lo mismo en este rato que hemos estado acá han estado muy presentes y es muy complejo esto porque lo hemos señalado en otras ocasiones muchas veces estos velorios denominados de alto riesgo donde muchas veces ocurren estas situaciones donde hay fuegos artificiales lamentablemente altera la tranquilidad de los establecimientos educacionales donde hay muchos niños que hemos visto en situaciones han tenido que incluso estar debajo de las mesas para protegerse sobre esta situación y también sobre la situación de ver menores también involucrados en delitos por ejemplo conversamos con la Fundación San Carlos de Maipo y también se refirió a este hecho la Defensoría de la Niñez a quienes escuchamos a continuación Son manifestaciones muy concretas de la ausencia de una agenda temprana de prevención social que logre llegar antes estamos llegando demasiado tarde y estas son las consecuencias de llegar tarde cuando nosotros vemos cómo los niños se empiezan a involucrar en este tipo de delitos detrás de eso hay trayectorias que se han iniciado gradualmente y que uno pudo haberlas pesquisado con oportunidad y con una buena oferta haber provocado el desistimiento delictivo Una noticia particularmente dramática me parece que nadie en Chile podría alegrarse de una noticia de esta naturaleza pero que refleja una vez más la falta de atención que la niñez está teniendo y la adolescencia está teniendo en nuestro país lo cierto es que no sabemos estamos pidiendo nosotros como institución antecedentes al Ministerio Público para poder saber porque todavía no está claro el contexto en el que se produce los disparos en contra de estas víctimas pero me gustaría relevar lo que como institución venimos diciendo hace mucho tiempo si no prevenimos vulneraciones a los derechos si no les damos a los niños niñas y adolescentes un contexto social protector en el cual desarrollarse la delincuencia empieza a penetrar de manera demasiado relevante en sus vidas y empieza a ofrecer espacios de desarrollo que sus familias que sus entornos directos y que la sociedad en su conjunto no es capaz de brindarles y el Estado ahí tiene una responsabilidad que es ineludible Bueno, Pati, Humberto en este caso como lo hemos señalado se genera mucha preocupación cuando hay velorios de este tipo y sobre todo cuando hay establecimientos educacionales donde hay menores de edad también por supuesto al interior y que puede alterar sin duda la tranquilidad y la paz de ellos en el normal curso de sus clases pero también lo que genera más preocupación tiene que ver directamente con los hechos iniciales que es finalmente ver estos dos menores de edad involucrados en la comisión de un delito de este tipo donde hay uso de arma de fuego y donde incluso como se pudo ver ellos perdieron su vida tratando de cometer delitos y en la situación que hoy se está también poniendo en tela de juicio ¿qué se está haciendo para poder tener un control más efectivo de finalmente los vínculos que están teniendo muchos menores de edad con la delincuencia menores que muchas veces los hemos visto han sido casi comandados por otros delincuentes mayores para que cometan delitos que lamentablemente se han hecho habituales en el último tiempo como son las encerronas o los portonazos donde además de la violencia con la que actúan y también el riesgo que tienen finalmente de atentar contra la vida de otras personas se ven ellos también involucrados en una situación donde aquí los hechos lo demuestran ellos finalmente perdieron su vida por estar involucrados en la comisión de un delito y es por lo mismo que también se está intentando trabajar de eso y sobre eso y es por lo mismo que también señalaba en este caso la defensoría de la niñez que es lo que se está haciendo a nivel gubernamental a nivel de instituciones para poder erradicar finalmente los vínculos que hoy tienen en muchos casos en muchos sectores vulnerables los menores de edad con la delincuencia que eso lamentablemente también da el acceso a otras situaciones delictivas como lo es la droga también y el uso de las armas que es también algo muy preocupante hay por lo mismo bastantes parlamentarios que están intentando poder buscar alguna legislación buscar alguna vía legislativa para poder finalmente ir en búsqueda de este control de poder controlar la participación de menores de edad en este caso menores que lamentablemente en el caso de estos dos menores que están siendo velados acá en la comuna de Ñuñoa ambos tenían un prontuario policial ambos contaban con antecedentes y no antecedentes simples uno de ellos tenía robo con intimidación robo con violencia robo en lugar no habitado también entonces son situaciones que lamentablemente dan cuenta de una realidad que hoy el país está atravesando respecto de menores de edad involucrados en este tipo de delitos también lo decía en este caso la gente de la Fundación San Carlos de Maipo falta un control y también entender por una parte el sentido formativo de qué es lo que se está haciendo para que estos menores no se vean involucrados en esta situación y por lo mismo en este caso se está buscando una vía parlamentaria una vía también donde se puedan levantar diferentes proyectos que vayan en búsqueda de poder regular esta situación por una parte entender que quizás hoy la calificación penal que pueden recibir estos menores de edad es menor y por lo mismo también es lo que les decíamos se ha comprobado en varias organizaciones criminales donde los cabecillas son delincuentes avesados que tienen una trayectoria y que lamentablemente están utilizando a menores de edad para poder llevar a cabo ciertos delitos y que en ese caso se ven involucrados en robos de bastante violencia como es en este caso lo que ocurrió con estos dos menores de edad que lamentablemente como ustedes bien decían y como hemos también comentado perdieron la vida en este caso una situación muy compleja lo decía la Defensoría de la Niñez y en este caso nadie puede alegrarse por supuesto de alguna muerte esto lamentablemente evidencia lo que decíamos la realidad del país donde hay menores de edad que están cometiendo delitos estos menores tenían 17 y 16 años ambos amigos conocidos de un mismo sector y es donde los están velando el día de hoy y por supuesto en este caso las personas tienen en este caso la responsabilidad de poder finalmente los parlamentarios hacerse cargo de esta situación y por lo mismo es lo que se está discutiendo en este caso veamos que señalar a los diputados respecto de esta problemática es muy duro y lamentable que cada vez personas jóvenes y niños estén participando de actividades delictivas y por tanto como Estado y de manera transversal debemos preocuparnos y en ocuparnos como reforzamos a las familias como reforzamos a los jóvenes como reforzamos los establecimientos educacionales para evitar que ellos participen en las actividades delictivas creemos que el arte el deporte la cultura y las actividades recreativas son esenciales para evitar que personas jóvenes participen en actividades delictuales esto debe ser una prioridad del Estado y debe hacerse en forma inmediata de lo contrario vamos a lamentar que esos jóvenes hayan optado en el futuro por actividades delictuales y no por ser personas de bien que permitan desarrollar a nuestro país las bandas de crimen organizado están reclutando cada vez más a niños y adolescentes para cometer sus fechorías y lo de hoy la verdad es que duele el corazón y demuestra que como Estado le hemos fallado a nuestra juventud creo que llegó el momento de empezar a invertir también en prevención hemos enfocado mucho esfuerzo en la persecución del delito pero si no invertimos en una educación pública de calidad si no democratizamos el deporte y la cultura vamos a tener siempre jóvenes que escasean de oportunidades en la vida que van a ser tentados por estas bandas criminales escuchábamos entonces al diputado Guzmán y la diputada Estudillo dando cuenta finalmente de esta necesidad de poder realizar planes de integración actividades que puedan finalmente darle otra oportunidad a estos jóvenes y que no terminen finalmente involucrados en delitos de este tipo y con consecuencias fatales como lo hemos visto en el caso de estos dos menores de edad que estuvieron involucrados en este portonazo nosotros nos quedamos atentos aquí en la comuna de Ñuñoa al desarrollo de este velorio así que cualquier novedad les estamos informando así es y vamos a quedar atentos a todas las informaciones que ocurran pero lamentable porque no es la primera situación en la cual se tienen que suspender clases por situaciones de este estilo Nicolás Cruz muchas gracias por la información buenas tardes gracias Nicolás